El heredero oscuro, de C.S. Packard, capítulo 33. Violet levantó el hacha gigante y después miró con inquietud la habitación llena de artefactos en la que se encontraba. Mientras miraba los armarios llenos de cuernos y las mesas con montones de joyas, tuvo la sensación de que una colección así no sólo se reunía para poseer los artículos, sino para ejercer control sobre el mismo mundo. Se preguntó si su confinamiento allí sería parte de ese embrujo, si la habían llevado hasta allí para observarla en secreto. Recordó la habitación de la India en casa de su padre, en la que sólo permitía que entraran los invitados más selectos para explicarles esto o aquello sobre los artefactos que había reunido, todo lo cual ya hacía pasivo bajo sus palabras. Se preguntó si eso también había formado parte del embrujo. Los objetos no podían replicar. El control de su padre sobre la India en aquella habitación había sido total. Se sujetó el hacha a la espalda, tentada a quedarse allí, a reunir todo lo que pudiera, a llevarse consigo tanto como pudiera, por si acaso. ¿Por si acaso qué? Nunca sabría para quién habían diseñado aquellos objetos, pero no había sido para ella. Se giró cuando sus ojos se detuvieron en la mesa llena de pergaminos en los que se había detenido Leclerc. Todas las palabras estaban en francés, algunas escritas con tinta nueva y otras tan descoloridas que el pergamino parecía casi vacío. Generaciones de Gaudière habían tomado notas en aquella colección. Quizá porque no entendía el francés, fue un dibujo lo que llamó su atención. El sol estaba entintado de negro, como si hubiera un agujero en el cielo. Movió los ojos sin poder evitarlo para ver una erupción de tinta negra en la montaña, como un volcán vomitando sombras, una horda terrible. Y después vio una única figura, dibujada con un estilo anticuado, ligeramente desproporcionada, lo que sólo la hacía más aterradora. Estaba mirando al rey oscuro. La idea de que alguien había tenido al rey oscuro dibujado por siglos después de su muerte con cuernos oscuros, o era un halo oscuro, sosteniendo un palo o un callado demasiado pequeño para verlo. Habían dibujado líneas negras alrededor del objeto, como rayos divinos conectando con la horda como si la controlara. En inglés, en escritura moderna, decía. Sinclair cree que ha localizado el palacio oscuro. Envía cargamentos por mar al sur, hasta Calais, donde atraviesan las montañas del paso del Montsenis hasta Italia, donde sus hombres escavan sin descanso. Busca al ejército del rey oscuro para liberarlo. Cree que tiene un modo de controlarlo. Teníamos razón cuando seguíamos ese rastro en Southampton. El Alcázar debe enviar un equipo a Italia de inmediato. Debemos enviar siervos a Italia para detener a Sinclair. Se detuvo con los ojos clavados en las palabras. Estaban escritas de modo que parecía un diario. Se acercó casi como si se sintiera obligada y volvió al principio de las páginas. Justice. Si estoy demasiado mal cuando llegues, debes llevarle estas palabras a la siervo mayor. No tenemos mucho tiempo. Lo saben. Saben lo del cáliz. Están esperando a que me convierta, pero los planes de Sinclair son más grandes que los que ninguno sabíamos. Y lo que he descubierto es de vital importancia para los siervos. No. Oh, no. No podía ser, ¿verdad? Pasó la página con la mano temblorosa antes de poder evitarlo. Puede que lleve aquí una semana. Mis captores son James, que ha asumido el nombre de James Sinclair, una mujer llamada Duval y su hermano Leclerc. Leclerc me visita cada comida. Toma notas continuamente, como si fuera un espécimen que observar. Se fija en mis movimientos. En cuanto bebo. En cuanto como. Anota mis palabras, aunque hablo poco. Escribe todo lo que observa en su diario de piel. Me gustaría arrancárselo de la mano. Al principio creí que Leclerc y Duval estaban estudiando a los siervos, pero ahora sé que están estudiando las sombras. Es como si los planes de Sinclair respecto a las sombras fueran más allá de mi conversión. Hay una gran oscuridad en sus actos. Un terrible patrón que puedo atisbar, pero que todavía no puedo ver. James nos visita rara vez y siempre de noche. Se ha convertido en un vasallo cruel de la oscuridad. Ha abrazado las peores partes de su naturaleza. Le gusta verme encadenado, pero teme que escape. Habla sobre su nuevo puesto y alardea de su destino. Se burla de mí, de aquello en lo que me convertiré. Mi padre tenía razón sobre él. Solo quiere sentarse junto al rey oscuro en su trono. No es redimible. Nos matará a todos si no lo matamos nosotros. Lo peor es que sus burlas me hacen daño. Porque tiene razón. Me estoy convirtiendo. Debo morir antes de que mi sombra me reclame, pero mis cadenas son demasiado cortas y no dejan ningún arma que pueda usar. Le robé a Leclerc este cuaderno, pero no había ninguna idea escrita en él. Pensé que podría atravesarme una arteria con la pluma. Sostuve la punta sobre la pena de mi brazo. No pude hacerlo. La sombra es demasiado fuerte. Quiere vivir. Eso es lo que no nos cuentan. Debemos matarnos los unos a los otros porque llega un punto en el que no podemos hacerlo solos. Ahora sé que mi única oportunidad es aguantar. Justice. Si pudiera... Debo dejar de escribir. Siento los primeros temblores. Es peor por las mañanas. Meditaré para mantenerme firme. El corazón le latía con fuerza. Las palabras estaban escritas entre dibujos garabateados. Ese callado elevado y una montaña esbozada una y otra vez. Era demasiado páginas y páginas y sabía que tenía que agarrar el diario y huir. Pero no podía apartar los ojos. No dejo de recordarte mientras amarrábamos nuestros caballos. Estabas muy vivo. O quizá era solo la alegría de estar a solas contigo fuera del alcázar. Lo último que recuerdo antes de mi captura es tu sonrisa. Tu mano en mi mejilla. Ofreciéndome una noche juntos, lejos del deber. Creo que ya estaba convirtiéndome entonces. No habría aceptado de haber sido yo mismo. No podía soportarlo. Era demasiado personal. Saltó hacia adelante. Te empiezo a temer que todo lo que hemos hecho no ha obrado al servicio de la luz, sino de la oscuridad. ¿Por qué nos aislamos tras nuestras murallas? ¿Por qué mantenemos oculto el conocimiento del mundo antiguo? ¿Por qué no forjamos alianzas o reclutamos a otros del mundo antiguo para esta lucha? ¿Nos pertenecieron nuestras decisiones o provenían de esa oscura semilla que llevamos en nuestro interior, de las sombras del rey oscuro que plantó en nosotros? Pienso en el día en que bebí. En los años de entrenamiento que me condujeron al cáliz. Lo único que quería, cuando era novicio, era estar a la altura de ser tu compañero de armas. Ahora recuerdo ese momento. No la prueba ni la celebración, sino el momento en el que me trajeron el cáliz. Pienso en Ciprian. No quiero que beba. No quiero que sienta esto en su interior. Que se pierda. Que se quede atrapado en la sombra. Como me siento yo. Como estoy yo. Estoy perdido en la oscuridad. Pero él tiene una vía de escape. Para mí es demasiado tarde. No es demasiado tarde para él. Cada vez es más difícil sostener la pluma. Mis manos ya no están firmes. Tengo que concentrarme para controlarme. Temo dormir. Si cierro los ojos, me convertiré del todo en una sombra. Aguantaré. No desfalleceré. En la oscuridad seré la luz. Caminaré por el sendero y desafiaré a la sombra. Sigo siendo yo mismo y aguantaré. Al pasar la página de nuevo, descubrió que la letra había cambiado. Se había deteriorado a medida que avanzaba la lectura y ahora era un garabato frenético, apenas legible. Incluso las palabras parecían inestables. Ahora hablan sin reparos ante mí. Creen que estoy demasiado trastornado. Creen que ya no tengo voluntad para luchar contra mi sombra. Hablan del personal. Creen que pueden dominar lo que yace bajo la montaña. Creen que nadie puede detenerlos. Dicen que encontrarán el recipiente. El recipiente dará a luz al rey. Creen que nuestras costumbres están anticuadas, que no encajan con el mundo moderno. Dicen que la última llama se está apagando y que el tiempo de los siervos ha terminado. No saben que tengo la mente clara. Los siervos no pueden hacer esto solos. Debemos reunir a nuestros viejos aliados. Debemos invocar al rey. Debemos encontrar a la dama de la luz. Debemos encontrar al campeón que puede blandir a Ectalion y forjar un nuevo escudo de Rassalon. La oscuridad se fortaleció cuando las antiguas alianzas se rompieron. Si estamos divididos, seguramente fracasaremos. ¿No es eso lo que quiere la oscuridad? ¿Que nos volvamos los unos contra los otros en lugar de luchar juntos contra aquello que nos amenaza? Dejemos a un lado las viejas rencillas y diferencias. Hagamos que las sombras nos encuentren unidos. Alcémonos como uno solo contra la oscuridad. La sombra tiene pensamientos. Lucha contra mi pluma. Quiere que estemos divididos, que nos agrietemos como un escudo. A veces me posee y quiero que lo hagamos. Quiero que nos separemos. Aquí está muy oscuro. No puedo ver las estrellas, Justice. ¿Fuiste tú un sueño? Creo que, si no fuiste real, tendría que soñarte. Aguanto por ese sueño para oír tus pasos y levantar la mirada y ver tu sonrisa. No soy una sombra. Soy Marcos. Soy Marcos. Esta jaula se abrirá. Veré tu cara y tú desenvainarás tu espada. Sé que tú serás lo último que vea. Lo sé, Justice. Está muy oscuro. Ya viene. 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 Oyó un sonido a su espalda. Agarró los papeles y se los guardó en la chaqueta. Después se giró para ver qué había causado ese sonido. Era la señora Duval. Ahora sabes a qué nos enfrentamos, dijo la señora Duval. ¿Y por qué tienes que aprender a luchar? A Violet le latía el corazón con fuerza. ¿Por qué? Porque no sólo va a regresar el rayo oscuro. De repente las estatuas y figuras con sus rostros fijos resultaron siniestras. ¿A qué te refieres? le preguntó Tensa. La señora Duval era una sirueta oscura en la escalera. La luz de arriba la describía, haciendo que fuera difícil ver su rostro o su expresión. Cuando Sinclair libere el ejército que hay bajo la montaña, asolará nuestro mundo. Italia será la primera en caer, pero después se extenderá por el mapa hasta que todos los humanos estén bajo su control. Italia, dijo Violet. Ahí es donde están mis amigos. Tengo que avisarlos. Te lo dije antes, replicó la señora Duval. No vas a ir a ninguna parte. Y cuando intentó moverse, el poder de la señora Duval la detuvo. Intentó lanzar todo su cuerpo contra el poder que la inmovilizaba como unos grilletes. Intentó escupirle frustrada. No pudo hacer nada de ello. Tuvo que quedarse inmóvil mientras la señora Duval descendía las escaleras. Italia caerá, repitió. Es demasiado tarde para tus amigos. Pero no es demasiado tarde para este mundo. Tienes que quedarte aquí y completar tu entrenamiento. Tienes que estar lista para luchar contra tu hermano y vencerlo. Cuando el pasado se vierta en el presente, el mundo necesitará un auténtico león. Sólo un verdadero león puede derrotar lo que se esconde debajo de un tajar. Notó movimiento en la periferia de su visión. Violet no podía mover las extremidades, pero podía mover los ojos. Mirando deliberadamente a un punto sobre el hombro de la señora Duval, dijo. A tu espalda. No voy a caer en eso. Replicó la mujer con desdén como si un truco tan infantil la irritara. Leclerc eligió ese momento para incorporarse gimiendo. La señora Duval se giró. Fue suficiente. Violet se abalanzó de inmediato. Tuvo un segundo, quizás menos, antes de que los ojos de la señora Duval volvieran a posarse en ella. Pero fue tiempo suficiente para saltar y tirar a la mujer. Ve a matar, le habían dicho en docenas de lecciones, el punto débil. Le clavó los pulgares en los ojos y apretó. Oyó gritar a la señora Duval en francés. Sintió las órbitas redondas bajo la delicada protección del párpado. Golpea cuando tu rival sea más vulnerable y hazlo sin piedad, dijo preparándose para clavar los pulgares. Tendría que cegar a la señora Duval para salir de ahí. Espera, dijo Leclerc sobre sus manos y rodillas. Leclerc le suplicó desesperadamente. Espera, no lo hagas, te lo ruego. Te contaré lo que quieras, pero perdona a mi hermana. No se lo digas, estaba diciendo la señora Duval. Se marchará, irá directamente a Italia y no está preparada. Deja que me saque los ojos, pero debe quedarse. Todavía no es una auténtica león y cuando el ejército despierte la matará. ¡No! Una vez me salvaste de un león, le dijo Leclerc. Ahora yo voy a hacer lo mismo. ¿Qué está ocurriendo en realidad en esa excavación? Le preguntó Violet. ¿Cuál es el plan de Sinclair? ¿Qué estaba buscando Marcus aquí? Leclerc comenzó a hablar y sus palabras helaron la sangre de Violet. Tenía que regresar con sus amigos. Gracias. 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 Gracias.